Reconoce este lugar. Este es Taktik en Baja Verapaz. Aquí pasamos a estirar las piernas. Aquí hay un pequeño zoológico. Cuando usted viene de Cobán y pasa por Taktik, cabalen la pasarela, la única pasarela que hay ahí. Paga 10 quetzales. Y pues entra aquí, hay un pequeño zoológico. Tienen varias aves. Y es bien bonito. Lleno de vegetación y buen clima. El zoológico está en la entrada. Allá hay guacamayas. Mire. Un gato de monte. Mire cómo es Taktik. Taktik es un valle en medio de dos cordilleras. Este es un parquecito. Dice aquí... Tigre de bengala. Aquí tienen un tigre. Vamos a ver. Pues no está. Pero mejor que no lo tengan porque se les puede salir. Mire qué bonito. Ahí están las... Los kioscos para asar carne. Por si usted trae programado ahí para desayunar también, ve. Entra uno acá. 10 quetzales por persona. Y aquí está este lugar bonito. Este es como un parquecito. Mire lo que tienen aquí. Ala y el cocodrilo tiene los ojos azules. Tortuga de orejas rojas. Primera vez que escucho que una tortuga tiene orejas. Mire qué bonito. Y si trae su pantaloneta puesta, hasta hay una piscina ahí para bañarse. Y aquí está la piscina principal. El lugar es grande, grande. Para venir con la familia, para pasar y bañarse. Quitarse el estrés. Ya sea de ir o de venir de Cobán o de otro lado. Mire qué bonito. El agua nace ahí arriba. Es agua de la peña. Totalmente limpia. Nace en esa montaña. Se llama Chamché. Chau. Chau. Gracias. Me voy a ir a poner pantaloneta porque esta oportunidad de bañarme acá no la pierdo. Ya sabes, en Tactic, vas a ver a paz. A un lado del camino, siempre sobre la ruta, uno no pierde nada, desviándose un poquito para estos lugares. Miren, aquí hay un restaurante. Menú de restaurante. Y ahí está la la poderosa.